Día 81. Saber agradecer. Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Siempre es buen momento de tener un recuerdo agradecido. Son muchos quienes a lo largo del tiempo han dejado su huella en ti. Muchas experiencias sobre las que puedes recordar nombres. Quizá algunos te hayan lanzado a una aventura para sacar algo de ti y despertar tu yo dormido. Conseguir aquello que te parecía imposible, cambiar, crecer y madurar. Es motivo de gratitud el que hayas podido experimentar a Dios. Creer en la vida y en tu capacidad de encuentro. Creer que alguien haya podido ayudarte a descubrir lo mejor que existe. Agradece a aquellos que desde su manera de ser te ayudaron y te ayudan a ser más humano, más sencillo, más sensible a las cosas de Dios. Aquel que supo escucharte comprensivo. Aquellos con quienes compartiste tus ratos de juego. Aquel que te ayuda a descubrir tu riqueza interior. Aquel que con su gran bondad te hizo ser sencillo. Aquel que descubriste un día y se quedó en ti. Aquel que corrigiéndote con cariño te hizo caminar. Aquel que con su vida incansable te animó a luchar. Aquel que sin cansancio siempre esperó lo mejor de ti. Aquel que te exigía siempre haciéndote crecer en la grandeza. Aquel que te hace sentir importante cuando necesita de ti. Aquel que estando lejos lo sentiste cerca. Aquel que con su desacuerdo te hace descubrir tu verdad. Aquel que sabes que te quiere y siempre te espera. Aquel que siempre te anima a ver lo positivo. Aquel que te quiere como eres animándote a crecer. Aquel que con su necesidad de ti hizo que te sintieras único. Aquel que con su experiencia interior te ayudaron a conocer a Dios. El agradecimiento es el otro gran secreto para obtener abundancia. Al igual que la bendición, son los dos pilares fundamentales donde se asientan las experiencias de vidas agradables, abundantes y prósperas. Cuando agradeces lo que tienes, le das valor, eres consciente de la prosperidad que ya existe en tu vida y gracias a eso, a ese sentimiento de prosperidad, a ese sentirte pleno y relajado, cada vez atraerás más y más abundancia. Además, mientras estás ocupado agradeciendo lo que ya posees, no estarás perdiendo el tiempo teniendo pensamientos negativos, ya que los problemas y preocupaciones alejarán de ti la tan ansiada prosperidad. Recuerda, la frase, está preocupado porque tiene problemas de dinero, es cierta. En los dos sentidos, tiene problemas de dinero porque está preocupado. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Recuerda que ahora son agradecimientos por lo que quieres que se manifieste en tu vida. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente repite, con Dios por testigo declaro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago, hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que las puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en el contenedor, bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien, entonces bendicete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lea todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. Cuando te mueras, no se te permitirá llevarte contigo nada de lo que hayas acumulado. Sin embargo, podrás llevarte todo lo que diste. El Padre me enapace. La afirmación del día. A la vida le gusta la gratitud. Cuanto más agradecido estoy, más buenas experiencias llegan a mi vida.